¿Se los comió el ratón o qué? Yo comí el chocolate Ajá, ahora se llama chocolate y seguro es una barrota de chocolate No, no es una chiquita de 10 centímetros Ay, este pinche Winners, ¿por qué no se fue? Pensé que se iba a quedar en el otro equipo Oye, ¿quién te lo escucha abajo? ¿Me escucha abajo el killer? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí ¿Qué hora que killer juega? Yo me puse copeta en el frontera Así como ellos van con encubiertos Uy, uy, uy Ya había uno, pero lleva encubierto la loca esta ¿Lleva encubierto 3? Sí ¿No lo puedes marcar? Otra vez Al menos que lleven el 2 El 3 El hot hit es el que lleva encubierto ¿Qué nivel es? Ah, el 46 ¿Qué nivel es? 46 ¿Alguien marcaron? No sé si fue a mí A ti te marcaron A ti, a ti, a ti Pero es que no sé No sé dónde están Porque como llevan el killer No llevan agilidad, hermano Ya ves que el nuevo DLC Ah, ah, te refieres el DLC Ah, ya, yo también tengo agilidad Solo que no la uso Creo que te consume demasiado En realidad no va tan rápido Más rápido vas a correr En ese caso me hubieran puesto corredor, ¿no? Mira, po ¿Veis que están con el cubierto? Me metí a modo de escuchar No pasó nada ¡Oh, y salí volando! Toma el cabeza, perra Es que pretendía el maxi, ¿eh? No había nadie, la plena que no había nadie Eso tienes que sentirlo Están acá, están acá, están acá, chicos Ah, es cierto A ver, vamos para allá, espera Oye, preguntamos dónde están No dónde estaban Para que te quemen, ¿eh? Chuta, mira, ya me estren a dos Ahí viene uno, ahí viene uno Ahí viene uno Ya se fue, negro Déjalo, déjalo Porque está una alquera a tu izquierda Ahí lo tiene, fejita Chuta, no puedo marcarlo Yo intenté marcarlo Deje mal, ya Aquí esto es para ti, venga, venga, papi, venga Ahí les voy Quémalo, quémalo, quémalo Lo queme No Ese más te da con experto en bomba Pues se mande algo que es experto en qué? Porque le da tres balazos de escopeta y un pistolón No, pero está peor este hombre Ese hombre tiene mil de vidas, ¿lo viste? Sí, es lo que me di cuenta A ver Killer, 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 killer Killer Sálvame Uy, te salvé, te salvé, Javier Gracias Porque ese killer nada más me dice que me está cuidando y nada más veo como que no Lo siento amigo, espérate Mira, me tiro la mola, te hice suicida él también Eso es ser inteligente Te suicidó Para ganar piezas Pero no ganan tantas piezas Porque se supone que es como un harakiri, ¿no? Acá y no sé qué cosa Toma, toma, toma Ay, negro, que eres muy amable, que eres muy considerado. Dale, Benghita, dale. Por bobote. Y a normalote también. ¿Dónde, dónde está aquí? Ya, ya me compré, va a dar de la escritura. ¿Ves? Se violaron por detrás, y no solo una violación suave, sino una violación esa de las que te ponen contra la pared, así, atrás, 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 así. Qué gracia. No solo lo sentí, lo que sí, sin carne propia. Qué bien, venga, me derribé a vos. Y es bien, ábrela, 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 que no queda nadie. Voy, 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 en eso estoy. Pero ya salió... ¡Ah, ya salieron! Ya, corre, corre, corre. Ay, corre, como el viento. Así que corre, 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 corazón. Tú siempre fuiste... Ay, el Maxi con la escopeta recortada y la escopeta táctica. Falta que... Tenga, para comprarse la otra la escopeta. Puta, este va con la recortada... Y la llamo por al máximo. Esa es súper buena cuando está mejor al máximo. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. ¿Quién viene? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí. Alguien viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Yo es que pretendían negro. Para donde iban. ¿Diste donde estoy trepado Javi? Sí, ya me di cuenta negro. Desgraciado eres eh. Por los techos anda, Killer Oye Este man de El Winners Si es funcional, eh Cuando quiere Yuhu, ahí voy ¿Qué quieres que haga por ti? Dale, dale, dale Debe ser el arquero, debe ser el arquero Ay, no puedo correr más Oh, orales ¿Quién trae a la escopeta, eh? Lo veo y no lo creo Mucho ¿Qué? ¿Qué?